¡Muchas gracias por la invitación! Luisa, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros preparamos hoy este desayuno, pero nos gusta abrir un poquito la ventana y charlar de tu desayuno. Mis mañanas vienen de la noche en que sueño. Entonces, como ahí aparece algo del inconsciente, que es lo que uno tapa, lo que por ahí no quiere ver, o lo que no tiene que saber, los dolores, también alegrías. Pero tengo muchos sueños reveladores, muchos sueños conflictivos, te diría. Así que amanezco bastante cansada, porque ando mucho a la noche. Pero después, bueno, el café con leche me ilumina. Y en general tomamos el café con leche mi marido y yo juntos en la cama. Mientras leo el diario o retomo algún libro o algo que me interese particularmente, una pava de mate. No digo termo, ¿eh? Pava. Pava de mate. Me pongo ahí en la bandeja y con eso voy avanzando. Importante ha sido la televisión para las figuras como vos, súper consagradas, pero también para el público. Llegó La extraña dama y llegaron tantas novelas maravillosas con Arnaldo y tantas otras. Este año se cumplen 30 años de La extraña dama y parece a mí me hablan de La extraña dama y me paran conmigo. Parece que fue ayer, ¿no? Estaba en un contexto y en ese contexto hubo una rebeldía. Una rebeldía que hoy también sería rebeldía. Digamos, eso era el núcleo del relato. La verdad que con La extraña dama yo creo que fue la cumbre con lo que contaba, porque planteaba un problema ético. Sí. No moral, ético. Y eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? Tener una ética en el relato y qué es lo que querés transmitir. Y eso fue La extraña dama. Hubo tantas cosas, más allá del horizonte, venganza de mujer que también amé hacer. Bueno, todo eso que tenemos el vínculo con la gente que yo los invito a compartir en ese espacio vivo y único de comunión que es el teatro. Sabés que estoy muy contenta también ahora con esto de la vuelta de Juegos de Amor y de Guerra, ¿no? Que deseamos hablar y eso a mí también me tiene, digo, las actrices, los actores, los músicos, las músicas. También la pintura, los plásticos, todo aquel que está vinculado con alguna zona de poder acercarse o intentar el arte, hay algo que te nutre y que te ayuda también a mantener cierta salud, ¿sabés? Yo hago un personaje de una mujer de la alta oligarquía que tiene mucho poder y maneja todos los hilos. Acá la historia está basada en un hecho real, claro, que sucede en 1942, época de la guerra, cuando, bueno, Argentina se mantenía neutral. Entonces estaban, por un lado, los que estaban a favor de los alemanes, por otro lado, los que estaban a favor de los aliados. En Juegos de Amor y de Guerra se llega a límites completamente impensados. Hay violencia, hay perversión, hay sexualidad y hay poder. Así que yo hago un personaje completamente diferente a todo lo que tengo hecho antes. Se van a sorprender y les va a gustar porque muchas veces me dijeron, ¿nunca te dijeron de hacer de mala? Acá hago de mala. La señora sin escrúpulos. Los domingos a las 20 horas los esperamos, las esperamos, les esperamos. ¡Qué lujo de verdad! Me imagino que verte en un papel tan distinto y para nosotros de verdad y con toda sinceridad es un placer tenerte porque sabemos que no es frecuente, entonces valoramos enormemente haberte sacado temprano y que hayas venido a un lugar público a hablar de todo esto. Sos una genia. De verdad. Muchas gracias. Es un placer para todos nosotros. Gracias, Alicia.